Me encuentro con Abigail Valdés. Abigail, pues platícame un poquito cómo te sientes previo a los centroamericanos. Pues un poco emocionada por lo que vaya a pasar porque pues ya es casa y pues también nunca me ha tocado estar en casa y estoy emocionada por lo que vaya a pasar ahorita y yo creo que nos va a ir muy bien a México. Oye, platícame un poco desde cuándo estás entrenando para esta competencia. Pues a mí me avisaron desde el año pasado que íbamos a competir y que íbamos a clasificar y yo clasificé el mes pasado para ya estar en los centroamericanos. Oye, platícame un poquito de tu carrera deportiva. ¿En dónde has estado? ¿Dónde has competido? Pues he estado en Copas del Mundo en Italia, Francia y he estado entrenando en España, en Madrid. Y nos he ido en Panamericanos, en Toronto, Canadá y el Campeonato del Mundo en Tashkent, Uzbekistán. Oye, en España, ¿cuánto tiempo estuviste entrenando? Pues contando todo como dos meses, tres. ¿Y cómo es que fuiste por allá a entrenar? Pues es que en Madrid es nuestro... no, es donde nos concentran a las sablistas de México con un entrenador de España, que es nuestro entrenador nacional. Oye, ¿cómo te sientes por allá? ¿Qué diferencia hay entre en España y en México? Pues la verdad, la altura, te cansas más, pero pues es más esfuerzo, porque el entrenador es más duro y te dice todas las cosas que tienes que hacer y tienes que estar dándole para ya hacer lo mejor.